El primer requisito sería verificar que en la tesis hay un libro. Hay un libro en germen, hay el núcleo de un libro, porque lo primero que hacemos en este curso es desnaturalizar la idea de que toda tesis tiene como finalidad convertirse en un libro. Una tesis es un... sobre todo las tesis realizadas en el marco de programas de estudio académicos, son documentos que uno genera muy importantes, con mucha investigación, documentos que uno genera para acreditar conocimientos y para lograr una acreditación en un posgrado, en un doctorado, en un postdoctorado, pero los resultados de esas tesis no siempre terminan en un libro, entonces empezamos trabajando desde ahí, desde pensar si en las tesis de las que estamos hablando, las que han realizado los participantes del taller, hay un libro, o el germen de un libro, o hay otra cosa. ¿Y cuáles son algunas de esas condiciones que debe cumplir un trabajo para luego convertirse en un libro? ¿Cuáles son las señales del contenido que tiene que tener para que sea atractivo para los lectores? Bueno, en primer lugar, esa es una condición, tiene que haber lectores. Si no hay lectores, no hay libro. Y no se trata de la idea de voy a hacer un libro para formar lectores, para generar los lectores. Estamos pensando en que la investigación, o sea, hay algo que está antes de pensar en el libro, que es que la investigación sea pertinente, que sea relevante, que tenga interés para más personas que yo misma, si estoy interesada en graduarme con una tesis, para más personas que yo misma y más personas que el jurado, que son los lectores a los que se dirige la tesis en general. Finalmente, ¿cuál es la situación que encontró aquí en Río Cuarto, mediante los asistentes del curso? ¿Qué dudas le plantearon? Hay una convocatoria de las editoriales universitarias que están demostrando su interés en publicar a autores y autores de la casa, pero que necesitan que estos autores y autoras de la casa aparezcan como tales y no como profesores e investigadores que envían sus tesis, sino que envíen propuestas de libros. Entonces, esto es algo muy bienvenido, muy productivo y la respuesta acá fue de muchísimo interés. Trabajamos hoy sobre los proyectos que cada uno trajo, los títulos de sus tesis, los propósitos de las tesis, los propósitos de los libros que ellos harían, o si no son libros, qué tipo de publicación harían. Fue un intercambio absolutamente rico y está entre las primeras universidades que están haciendo, que están desarrollando este trabajo.